Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida la modelo brasileña Valentina Boscardín a los 18 años de edad por COVID-19. La modelo brasileña Valentina Boscardín de tan solo 18 años perdió la vida el pasado domingo 9 de enero como resultado de complicaciones de COVID-19. La modelo fue hospitalizada en San Pablo y, según publicaciones de amigos, sufrió una trombosis y neumonía tras contraer el mortal virus. Según su madre, la famosa presentadora Marcia Boscardín, Valentina estaba sana y había recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer. El fin de semana pasado, Marcia Boscardín hizo una desgarradora publicación en redes sociales para anunciar la lamentable pérdida de su hija. Con gran dolor me despido del amor de mi vida. Adiós, Valentina Boscardín Méndez. Que Dios te reciba con los brazos abiertos, hija mía. Te amaré por siempre. Un ángel sube al cielo. Posteó la ex modelo y empresaria, quien también escribió en el pie de la fotografía de la publicación, sin palabras. Cabe resaltar que el estado de salud de la joven empeoró desde el pasado jueves 6 de enero. Así lo dieron a conocer medios locales. Por su parte, el periodista Felipe Campos y amigo de la familia contó que Valentina fue víctima de una trombosis mientras estaba internada. Fue a través de un mensaje en sus redes sociales donde expresó, La hija de la querida modelo y empresaria Marcia Boscardín perdió la vida este fin de semana. A los 18 años y víctima de una trombosis tras contagiarse de coronavirus, comunicó en un mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Valentina estaba en ascenso y lista para emprender una carrera internacional. ¡Qué tristeza! Fue inmunizada con ambas dosis de Pfizer. Solo descansa Valentina, añadió el periodista. Cabe resaltar que la brasileña era una joven modelo de 18 años de edad y era considerada como una promesa de las pasarelas. Pretendía seguir los pasos de su madre, quien llegó a modelar para reconocidas marcas. La última publicación de Instagram de la joven fue el pasado 19 de diciembre de 2021, cuando posó en la playa. Descanse en paz, Valentina Boscardín. La última publicación de Instagram 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 de Twitter y ¿Quién fue el caso? Gracias. un primer 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 quitó. Gracias.